la semana pasada vimos como seis militares murieron en un accidente aéreo. También nos enteramos que el secretario de Defensa Nacional, el secretario de la Marina, tienen COVID. Esto nos habla del enorme esfuerzo que están haciendo las Fuerzas Armadas para realizar todas las tareas que les encarga el presidente de la República. Nos damos cuenta del enorme esfuerzo y las enormes tareas que tiene el ejército mexicano y la Marina. Por eso debemos estar conscientes de que hoy más que nunca el gobierno camina en las muletas de las Fuerzas Armadas. Es importante que tomemos nota porque esto debe ser un suceso coyuntural. El presidente está obligado a construir las capacidades del Estado, fortalecerlo, sí, contratar más y más médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, pero también fortalecer todas las áreas que han sido diezmadas por esta austeridad que muchas veces lleva a la parálisis. Y por otra parte, es importante señalar que el presidente tiene que activar todas las estructuras de gobierno. Por eso hay que exigir que el CONAPRED, este organismo del Estado para enfrentar la discriminación, se le designe una cabeza. No puede ser que siga acéfalo después de tantos meses. Y ahora recientemente, el titular del Sistema Integral para Proteger a Niños y Niñas Adolescentes ha dejado ese puesto y sigue vacante. Cada vez que una estructura de gobierno se queda sin una cabeza, sin un director, no hay duda, se para, se vuelve más lento el trabajo. Y más cuando se trata de niños y niñas adolescentes o la discriminación. Por eso el presidente no puede dejar esas decisiones a que se vayan en el tiempo. Tiene que activar todas las estructuras. Tiene que dar cuenta que una dependencia no puede enfrentar problemas tan complejos. Por eso es importante que ante esta realidad de este año que sigue siendo enormemente difícil, porque la economía no crece más allá de los pronósticos del presidente a fin de año, porque los salarios son insuficientes, porque las vacunas van muy lento y son muy desiguales. El proceso de atención que el presidente active todo el gobierno. Vamos a entrar a las elecciones y eso en sí mismo va a paralizar gran parte del gobierno. Por eso, en las próximas semanas hay que exigir a los gobernadores, presidentes municipales, al presidente de la república que activen, que fortalezcan, que se multipliquen, porque las tareas siguen siendo cada vez más y más urgentes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.